Gira a la izquierda en Gran Vía de la Manga, luego gira a la derecha hacia Gran Vía de la Manga. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. Continúa por Gran Vía de la Manga 800 metros. de la manga. Gira ligeramente a la derecha hacia autovía de la manga, gran vía de la manga. Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la tercera salida en dirección autovía de la manga, gran vía de la manga. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha, la derecha, la derecha. La derecha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dentro de 300 metros, gira totalmente a la izquierda hacia Gran Vía Isla del Ciervo, Gran Vía de la Manga. Continúa por Gran Vía Isla del Ciervo, 800 metros. Continúa por Gran Vía Isla del Ciervo. Tu destino estará a la derecha. Continúa por Gran Vía Isla del Ciervo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.